Hola familia Teoma, ¿cómo están? Soy Ana Sayani. Quiero invitarnos este 6 y 7 de diciembre al mejor evento de red de mercadeo de Latinoamérica. ¿Cuál? Teomorfosis, en el cual yo también voy a ser parte llevando un entrenamiento lleno de pasión. No te puedes quedar sin asistir a Teomorfosis este 6 y 7 de diciembre en el Jockey Club. ¡Nos vemos! ¡Gracias!